¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una pasión aquí en la pantalla de Canal 2 TVO de Super Canal. Ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que nos vimos, dos semanas porque hubo feriado del 12 de octubre de por medio y la patria futbolera, como dirían algunos de nuestros colegas, ha cambiado de color aquí en la provincia de Mendoza. Varias cosas que se han empezado a dar de manera diferente porque Godoy Cruz, por ejemplo, ha dejado demostrado que dejó de ser el que fue la temporada pasada, al menos en los últimos dos partidos. Y si bien muchos no son parámetros los dos rivales que les han tocado porque uno es el equipo que mejor está jugando en la República Argentina, hablamos de San Lorenzo de Almagro, y el otro es el último campeón, el Club Atlético Lanús. Godoy Cruz justamente ha dejado demostrado que él está empezando a costar, que algunas de las bajas que ha sufrido en la última temporada y ciertas cosas que se están dando, sobre todo en el plantel, y que quedaron evidenciadas en la última eliminación por Copa Argentina, le están haciendo mella y lo están complicando de cara a lo que viene. El tomba, sin embargo, se mantiene firme, también muestra su fuerza el técnico Gallego Méndez, y por delante tiene un objetivo más que importante, histórico para la institución, que será su tercera participación en la Copa Libertadores de América. Así que tendrá este tiempo, antes del final de año, para empezar a acomodarse, para terminar de la mejor manera en el torneo local, y ya de ahí en más se abrirá. El mercado de pases empezará a ver qué puede comprar y qué tiene que mantener, sobre todo para no dejar ir a una parte importante de este plantel, que es el que ha conseguido, en definitiva, llegar a donde está. Y ahí sí empezará el 2017 con ese sueño continental que tiene toda la gente de Godoy Cruz. Vamos a analizar en un ratito tanto lo que pasó en San Lorenzo, como lo que pasó ayer por la tarde en la Fortaleza Granate ante Lanús. Un Godoy Cruz que deja en evidencia que le está costando, sobre todo, mantener el cero, contener al equipo rival. Y repito lo que decíamos recién, insistimos, Lanús es uno de los que mejor ofensiva presente en lo que va del campeonato, con una figura excluyente, que es Marcelino Moreno, hombre del Club Atlético Palmira, hombre surgido en el este. Y nos vamos a meter en eso en un ratito, pero enseguida lo vamos a estar analizando, porque hay que hablar, por supuesto, tanto del Torneo Federal B como del Torneo Federal A. Gimnasia ayer fue una tromba y dejó completamente knockout al Esportivo Desamparados de la provincia de San Juan, 4 a 1, con otra gran figura que fue Pablo Palacio Salvarenga. Así que lo vamos a presentar, lo tenemos aquí al hombre oriundo de Paraguay, a uno de los goleadores que tiene este nuevo Gimnasia, y le damos la bienvenida y le agradecemos por haber venido. Así que, Pablo, ¿cómo estás? Sí, por la invitación. Bueno, qué presente este de Gimnasia, arrancaron con el pie derecho por fin, porque siempre, inclusive, cuando le tocó ascender, y esto te lo contamos a vos que venía de afuera, le costaba mucho esta primera fase, aparte de ir sumando en la liguilla. Ahora, por lo menos, en seis partidos ha sido un arranque de la mejor manera. Claro, claro, en realidad a Gimnasia les costó, o sea, este semestre les costó ganar de local. Empezamos ganando contra... me acuerdo con quién, pero bueno, ahora... Empiezan ganando contra Gutiérrez. En Gutiérrez, y ahora desamparado, y bueno, estamos bien en el grupal, tenemos un gran equipo, y yo creo que, como te dije recién, Gimnasia tiene que salir a ganar todos los partidos, ya sea de local, de visitante, es un club muy grande. Contame de vos, Pablo, ahí vamos a ver imágenes en un ratito de lo que fue la gran victoria de ustedes ayer, pero contame de tus inicios, vos sos de Luque. Yo soy de... yo soy de uno de Coronel Oviedo, a dos horas y media de asumisión. Y empecé en Tacuarí, que es la primera edición del Fútbol Paraguayo, que ahora bajó. Después me fui a Sport Colombia, que sería la segunda, Sport Colombia, y San Lorenzo, que es la segunda. Y después vine acá en la Argentina, a Formosa, en Sol de América. Y contame cómo es Coronel Oviedo, cómo es, ¿se vive el fútbol? ¿Cómo fueron tus inicios ahí? Sí, se vive el fútbol. Yo empecé ahí en un club que se llama Deportivo Galicia. Es muy... o sea, empecé tarde por el tema de los estudios, porque mi mamá quería que termine todo el estudio, y bueno, empecé tarde, pero bueno. Después dejé mi ciudad y me fui a Asunción y debuté en Tacuarí. Bien, ahí te veíamos en uno de los goles, en este arranque impresionante que ha tenido Gimnasia. Bueno, me contabas un poquito de Coronel Oviedo. ¿Y el fútbol argentino llega hasta allá hasta Paraguay? ¿Se vive? ¿Se saben los resultados? Sí, 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 se llega, se llega. Sí, la mayoría tengo compatriotas que juegan acá en el fútbol argentino, más en primera división. Y sí, todos los días se ve todo, tenemos los canales y todo. Y se sigue mucho. Sí, es una cosa que lo sigue el paraguayo del fútbol argentino. Sí, sí, olvídate, sí, le seguimos bastante más. Como te dije, tenemos compatriotas que juegan ahí y le seguimos más. Y en primera división, ¿quiénes son los que te tiran? ¿Te tiran más River, te tiran más Boca? Boca. Boca, ¿te gusta más? Sí, Boca. Porque es una cuestión de colores, de cercanía. No, 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 me gusta más Boca por el tema que... Yo soy hincha de Olimpia ya, y medio parecido son. Bueno, tuviste un temite el otro día con el partido amistoso que no terminó. ¿Dónde? Jugaron Olimpia y Boca en el Jucubi. Ah, sí, sí, sí. Partido que Olimpia se calienta, decide abandonar la cancha y no quiere ir a patear los penales. Claro, claro, no, pero eso ya son cosas de cada jugador, de la dirigencia y bueno, terminó ahí, pero bueno, nadie llevó la Copa. Sí, qué bueno. Y allá en Paraguay, hincha de Olimpia, que es el más grande, ¿no? De Paraguay. Claro. Dos Copas Libertadores. Tres. Tres Copas Libertadores. La última, 2002. 2002. Con Nary Pumpido como técnico. Exactamente. Y la final contra el Real también, a nivel de Boca. Sí, es un club muy grande en Paraguay. Olimpia y Cerro Porteño. Pablo, y acá en Mendoza, ¿cómo has vivido el fútbol? ¿Has ido un poco a la cancha? ¿Viste a ver otros equipos que no sean gimnasia o te has mantenido bien dentro de lo que es el mundo blanco y negro? Exactamente. Salgo poco, me meto mucho en lo que es gimnasia. Algunas veces me voy, así me invitan, pero por horas, así, por tiempo, no me voy a la cancha. Claro. ¿Entendés? Me mantengo mal a lo que es gimnasia, vivo gimnasia y todo es gimnasia para mí. ¿Y por tele sos de admirar fútbol? ¿Sos de consumir fútbol? Porque está el futbolista al que mucho no le gusta también. Es muy poco, veo. Fútbolista que quiere desconectarse. Muy poco, muy poco. Me gusta más ver... ¿Sos de ese segundo grupo? Sí, me gusta más ver películas, qué sé yo. Pero bueno, algunas veces sí, miro. Miro los programas de fútbol y nada. Contame de tus inicios, porque vos hablabas y contabas más temprano de que arrancaste medio tarde en el fútbol. Sí, 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 por el tema de los estudios. Por el tema de los estudios. Porque mi mamá antes, ¿viste? La mamá antes, no, tenés que terminar tu escuela, tu colegio y después si querés ir, te vas. Primero terminaste la secundaria. Terminé la secundaria, después ingresé en una facultad que es el derecho, no sé cómo le dicen acá a usted. Sí, derecho también. Sí, derecho, abogacía. Ingresé, ingresé todo y después, como se lee mucho, no me gustó y... Había que estuviera demasiado. No, se leía mucho y no me gustó. Largaste los libros. Pero ¿a qué edad se da tu debut ya como futbolista profesional, digamos? A los 19 años, 19, 20. Tarde para el futuro. Tarde, tarde, tarde. No, como te dije, no es por culpa de mi mamá, pero quería que termine todo mi escuela, mi colegio, mi estudio y me fui. Está bien, ella hacía su labor de madre, que era mejor para el hijo. Sí. Ahora, vos llegas, después de decidir largar abogacía, te vas y te presentás en algún club, te presentás en Tacuarí. Me presenté en Tacuarí. Bien. A prueba me fui. Y no te vieron viejo a esa edad para... No, 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 porque justo llegué para la U20. En ese tiempo llegué para la U20, ¿entendés? Y me quedé, me fui a prueba tres días, después me quedé, jugué en la reserva, jugué en la reserva y después empecé a debutar. En 2009 empecé a debutar. En 2009 empecé a debutar contra un equipo que se llama Doce Outtour, en Itaguas. Claro. Y ahí además empecé a jugar, hasta el 2012 jugué ahí. Después bajó el club y me fui a otro club que está en la intermedia, que sería la segunda, que sería la B nacional acá. Claro, como la B nacional. Sí, es por Colombia. Ahora, de chiquito se ve que tuviste un fundamento futbolístico importante, digo, para que después de ese parate, después de ese quiebre, pudieras seguir jugando y retornaras con todo. ¿Tuviste así mucho potrero? Que es lo que nosotros le decimos acá, eso de jugar en el barrio, de jugar en la calle, ahí en la tierra. ¿Tuviste mucho eso? Porque es para muchos la base de un buen futbolista. Claro, claro. Yo tengo un hermano, en realidad somos nueve hermanos, pero siete hermanas tengo y un hermano. Tenías un equipo más o menos. No, 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 pero siete hermanas tengo y un hermano. Como vos decís, siempre jugábamos cuando éramos chicos, jugábamos con dos primos y todos los días en el potrero, todos los días por plata, por qué sé yo. ¿Jugaste por plata? Sí, un montón de veces y nos matábamos y nos peleábamos, hasta nos peleábamos. ¿Cómo eso? ¿Se pega duro cuando se juega por vistas? Sí, olvidate. Hay alumnos que juegan por gol, por ejemplo en cuatro, en dos termina, en seis termina, o si no diez, diez minutos y termina ahí. ¿Cómo es el tema? ¿Se armando ese equipo es ponerle de cinco, de seis, de siete? Sí, depende de la cancha, depende de la cancha, una canchita, cancha un poquito más grande. ¿Cada equipo pone su inscripción, digamos? Claro. Vos, por ejemplo, traes 20 pesos, 20 pesos juntamos todo, 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 juntamos y el otro equipo también junta lo mismo. Se van eliminando, los dos llegan a la final y el que gana se lleva todo, el pollo acumulado. Claro, el premio mayor. Sería plata, qué sé yo, si no, para el asado, todo, de todo. Ahora, bueno, volvamos al tema de lo que me decías recién, se debe golpear duro cuando hay plata de por medio. ¿Se va fuerte? ¿Se arma lío también los partidos? Sí, olvidate. Y hasta que llegámalo, como le dicen ustedes acá, a las piñas. Sí. Sí, olvidate. ¿Eso allá en Oviedo? En Oviedo, en Oviedo. En Asunción ya no, porque ya vine, ya era un poquito más grande. Ahora, el futbolista tiene que cuidarse mucho de esas cosas, porque, viste, por ahí vas ahí, vos sos futbolista profesional y uno le sigue encontrando ese gusto a ir a mantenerse en partidos amateurs, a jugar con los amigos. Ahora vas, te lesionás y por ahí te arruina la carrera, te arruina la semana, te pones un técnico en contra, es jodido ir a jugar ese tipo de partidos. No, si estás en un club que tenés contrato, tenés que respetar tu contrato, yo creo que esas cosas hay que dejar de lado, porque, como te dije, tenés un contrato de por medio y en el contrato mismo dice eso, que no podés hacer cosas que no están en el contrato, ¿entendés? Pero lo hacen muchos futbolistas igual. Igual, sí. Y se arman, te pregunto, Pablo, ya que me contabas eso también, se arman campeonatos de penales también, había leído en algún momento que se armaban campeonatos de penales, arrancan 10 de la noche, se juntan 10 equipos de dos jugadores, ¿me entendés? 10 equipos de dos jugadores, de uno que ataja, uno que patea, por ahí el mismo que patea puede atajar y se van eliminando y a la final también llegan y por plata. Claro, sí, 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 a morir también se juega, de todo se juega allá en Paraguay, de todo se juega, más por plata. ¿Y te sumó eso que nosotros le decimos potrero, te sumó a tu carácter futbolístico, digamos? Sí, 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 para mí que todos los jugadores tienen eso, no solamente nosotros, los paraguayos, todos acá, los argentinos, todos tenemos eso, todos tenemos, empezamos del potrero y llegamos a primera, gracias a Dios, a todos, a todos. En algún momento leía que en alguna entrevista contaste que para vos el fútbol paraguayo, era muchísimo más ríspido, muchísimo más brusco, digamos, de lo que es el argentino, que acá se juega de una manera más táctica. Y encima, bueno, primero pasaste allá por el norte del país, después ahora por Unión de Villacrauce, y ahora venís a la gimnasia que, digamos, que hace del toque lindo, del juego bello dentro de la cancha, con toque realmente, con abrir la jugada y hacer algo estético, digamos, y hace de eso su marca, su característica. ¿Lo vivís así? ¿Cómo se da? Allá en Paraguay, por ejemplo, se juega más fuerte, ¿entendés? No te dejan, acá te dejan recibir, te dejan girar, allá no, allá, allá y te rompen todo. Te están echando, antes de que la reciba ya te están pegando. Sí, ahí todo, todo, como a los paraguayos le conocen que es pegador. Pero acá no, acá es diferente. Algunos partidos sí, te meten los centrales, pero acá es diferente, se deja jugar más, recibir solos, podés girar, todas esas cosas. Y, como vos decís, hay un lindo, si tenés jugadores como tenemos nosotros, qué sé yo, el Nico Arce. Está maravillando todo el mundo el Nico Arce. Sí, el Oga, te ponen la pelota donde vos quieras, nada más tenés que empujar. Y, como te digo, estamos en un gran momento. Te pregunto, bueno, vos ya conocías gimnasia desde haber jugado en Unión. Sí. Vos ya habías venido a este estadio, incluso habías marcado un gol ahí. Me he marcado dos goles. Dos goles. Empate 1-1 y después le ganamos 2-0 acá. Ahí sellaste tu traspaso, terminó la temporada y lo primero que hicieron fue levantar el teléfono, Pablo. Me llamaron, sí, no es por nada, pero me llamaron mucho equipo. Casi me fui hacia Salta, me llamaron un equipo ahí, me fui y después me llamaron la semana los dirigentes acá de gimnasia y cuando me dijeron ya está todo. ¿Y por qué gimnasia? ¿Por qué te decidiste por Mendoza? Sí, porque es un club muy grande, gimnasia. Después yo le enfrenté varias veces cuando estuve acá, cuando estaba jugando en Unión de Villacrause y veía que era un club muy ordenado, la verdad que muy ordenado y por eso me jugué acá y bueno, estamos acá. Y que tiene eso del yo bonito también, instalado como estilo de juego, de lo que te decía recién, del toque lobo toque. Ahora, hoy parece que en el fútbol ya no queda paladar negro, eso de jugar bien y hacer algo lindo, que los resultados son los que mandan y lo único que importa es ganar. ¿Vos lo vivís así como futbolista? Porque del otro lado parece que también uno dice, bueno, la verdad que entre jugar bien y empatar o jugar horrible y ganar con un gol en el último minuto. Si jugar horrible y ganar, para mí hay que ganar todos los partidos, es más valioso. El gol vale como sea, espalda, no sé, y jugar bien y perder, no pasa nada, perder y tenés que ganar, si o si, en este campeonato es así, en el federal es así, es un torneo, es un campeonato muy duro y si o si tenés que ganar todos los partidos, ya sea como te dije, de local, de visitante, pero de visitante cuando salís tenés que rescatar aunque sea un punto. A ver, enseguida quiero ver un poquito de los goles de gimnasia ayer, de los cuales tres fueron tuyos, el último, el que sellaba la golega 4-1 fue el mago Sergio Oga, pero te quiero preguntar por Mendoza, ¿cómo fue tu llegada? Porque conocías la provincia de haber venido solamente a jugar, ¿cómo te aclimataste? ¿Qué fue lo que más te ha gustado? Pues llegaste hace poquito también, no ha sido tanto tiempo. Sí, yo llegué acá en julio, llegué, el 7 de julio, llegué para la pretemporada acá y... ¿Qué te ha parecido? Una ciudad muy linda, hermosa, en cambio que yo estaba en San Juan, que no puedo hablar de San Juan, tengo muchos amigos allá y es otra cosa. Bien, te gustaba más acá, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Lo vamos a dejar ahí porque tengo muchos amigos allá en San Juan. Pero es otra cosa. Bueno, y aparte estás viviendo acá por el centro. Acá en la nube de julio, es enfrente de la Plaza España. Lindo punto. Y encima vas a entrar ahí al parque, a veces van a van con Mendoza. Ah, y más lejos. Pero bueno. Pero lindo lugar. Sí, lindo lugar. Bien, en seguida vamos a ver, lo decíamos, los tres goles. ¿Cuál fue el más lindo? Entre el segundo y el tercero, porque el primero fue de penal. El tercero. El tercero. El tercero me gustó más. Por el centro, porque Nico arrancó a mitad de cancha y por el tercero. Ahí lo vamos a ver. Buena presencia de público ahí en el Víctor Legrotaglio, más allá de ser el Día de la Madre. Desamparado, que tiene un muy lindo equipo, lo habíamos visto ya la temporada pasada en el Federal B, y ahí lo vemos al Bocha Arce, que ha sido un poco... No me quiso pasar ahí. ¿No te la quiso pasar ahí? ¿Qué pasó con el Bocha Arce? No, no pasa nada, es un gran amigo. Muy humilde el Bocha, más allá de todo su talento, ¿no? Le tengo una increíble. Ahí está el gol y la primera polémica del partido. Ahí está el penal, mejor dicho, lo va a convertir. Pablo Palacios Alvarenga, quien tenemos aquí al lado en gol, se lo tiraste y te lo adivinó, te digo, ¿eh? Me dijo después. Ah, te dijo. Toqué la puntita a mí. ¿Vos sabés que es un arquero? Yo no quería potear al otro lado porque ya tenía miedo que me... Porque ya tenías otro penal en la temporada, ¿no? No, no, no. Bien, este fue el primero. Y casi te lo adivinó, te lo dijo y todo. Y ahí es el rebote un poquito que te la regaló. Ahí el arquero desamparado de San Juan, bien parado donde tiene que estar el 9, por supuesto. La defensa del Puyutano que un poco lo mira, Pablo Palacios Alvarenga. ¿Cómo usás el hecho de ser tan alto? ¿Cuánto me dices? 1'93. 1'93, casi 2 metros. ¿Cómo lo usás en el área? ¿Sos de mantener mucho a raya al rival? ¿Les cuesta ganarte en la altura? La verdad, a mí siempre me pide el hecho que juegue mano a mano con los centrales, pero a mí con mi estatura no me gusta tanto. Quiero salir, quiero salir fuera del área, pivotear. Alanis te pide, bueno, primero veíamos tu gol de cabeza, justamente que hablábamos del poderío en la altura. Después vemos otro también por la misma vía, que es el de Desamparados. Y después esta perla del mago Sergio Oga que demuestra que la magia justamente está intacta. Ahora, me decías, el Lechuga te pide que te plantes entre los dos centrales. Sí, mano a mano, que siempre en líneas que juegue. Pero no me gusta estar tan estático. Pero es raro que un delantero de tus características le guste tanto salir del área. Más que bien, se queda esperando que le llegue. Sí, no, yo soy, por más de mi altura, vos me ves y me gusta salir del área, soy rápido. Y no me gusta mucho jugar entre líneas, pero como me pide el técnico, ahora estamos jugando con Kuchi, con Patricio y nos vamos entendiendo de a poco. Y yo creo que estamos bien. ¿Y qué más te ha pedido Alanis? Porque viste que el técnico por ahí suele agarrar a los jugadores, sobre todo en puertos puntuales, como vos, el nuevo titular en este caso. Y le va diciendo cómo es su estilo de juego, qué es lo que pretende vos durante los partidos, y sobre todo durante la temporada, no solo futbolísticamente. ¿Te ha agarrado así en esa charla íntima de técnico-jugador Alanis? Ah, muy poco, muy poco. Más me agarra Martín, Martín Abauro, que me dice... Martín que hasta hace muy poquito fue jugador. Sí, jugador. Viste que nos venía convirtiendo los tres primeros partidos. Me decía, tranquilo, tranquilo, que ya venís. Nosotros no te trajimos acá para ser goleador vos. Te trajimos más por el sacrificio, que corres todas las pelotas. Y tranquilo, se te va a dar, Alanis. Y eso me pide, que corras todas las pelotas, que no le dejes nada, que gane todo por arriba, que siempre esté atento en la línea, en la línea de los centrales. Y bueno, como todo técnico te pide eso y tenés que cumplir. Mirá vos, lo que me decís, desnudo un poco lo que es la psiqui, también el número nueve, ¿no? De que necesita mucho que el compañero, de que el cuerpo técnico le vaya manteniendo esa seguridad. Porque en el momento en que vos te empezás a desesperar o en el momento en que vos empezás a sentir que no estás muy bien, las cosas te empiezan a salir mal. Claro, además el partido contra Maipú ahí, una clara, como estábamos hablando fuera del aire. Yo no lo quería decir a la gente porque no te había gustado mucho el recuerdo. Ahí está y prácticamente era un buen cantado y fallé y estuve mal. Le contamos a la gente que por ahí no estuvo en la cancha, fecha 3 del campeonato, segundo partido para gimnasia, que ya había empatado sin goles allá en la Unión de Villacrause y le toca jugar contra Maipú en el Víctor, pelota bajo los tres palos. Era gol, era gol. ¿Sos de calentarte mucho o te pasan esas cosas? No, 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 yo estoy bien en la cabeza, ¿entendés? Hay algunos que me dicen muchas cosas, ¿no? Me dicen y no meto mucho en la cabeza. Yo trabajo día a día para esto y bueno, ahora se me está dando y estoy disfrutando día a día. Recién me comparaba San Juan con Mendoza en cuanto a lo que es la ciudad, en cuanto a lo que son los bellos los paisajes. Ahora, te llevo al terreno meramente futbolístico. ¿Cómo era el fútbol que veías allá jugando para Unión, tanto de tu equipo como de los rivales? ¿Y cómo es el que ves hoy en este gimnasio? Que está bien, es un gimnasio que anda perfecto y que los ve a los demás también en un buen nivel, porque Maipú lo hace bien, Gutiérrez también. Bueno, ahora le toco una mala racha, pero tiene algo para mostrar dentro de la cancha. ¿Cómo lo ves vos? ¿A Unión? No, digo, ¿cómo lo ves a comparación de lo que fue el fútbol sanjuanino en esta primera parte del año a lo que estás viviendo hoy acá en Mendoza? Y allá se corre mucho. Los sanjuaninos, por ejemplo, yo te hago la comparación que los sanjuanitos tienen una correa hasta tu casa y acá los mendocinos yo creo que no les gusta que tanto se les corra, que se les meta y todo. Pero bueno, nosotros tenemos un gran plantel, sabemos lo que queremos, que es el principal, que es ascender. Que para eso todos vinimos, cuando nos preguntaron casi todos respondieron que sí, que es para ascender, ascender. Y parece que estamos demostrando cada día, en cada partido. Y somos, como te dije hace rato, somos punteros y estamos bien. ¿Te has ganado la posibilidad de patear los penales en gimnasia? Bueno, en uno solo lo has demostrado, pero es raro, digo, porque está Oga, está Arce, podrían haber pateado cualquiera de ellos y te han dado esa posibilidad a vos. También para sumar tanto, sumar experiencia y confianza, que es lo que decíamos, pero no es poca cosa. Por caradura, agarro, porque están para que pateen yo, en la lista siempre hay pateadores. Pero para, seguí el penal y vos fuiste a Arce. Sí, agarré Arce. Y con Arce todo bien, no me dice nada, pero con Cucci a veces en la cancha sí me dice, déjame a mí, déjame a mí, no, déjame a mí, y yo pateo, yo pateo. Están todos, tres asignados son que patean los penales. Pero yo cuando agarro la pelota, no le doy nada más a nadie. No hay forma de sacar tirada. No hay forma. Bien, bien, bien. Y por suerte la estás metiendo. Complicado cuando no se empieza a meterme. El primer gol cuando patea acá en Contra Unión, ¿sabes qué? Y reza a todos los santos para que sea gol. Te hago la última, Pablo. Quiero saber con quién te entendés más dentro de este plantel de gimnasia. Puedes ser titular, podes ser suplente, pero con quién te entendés más dentro de la cancha. ¿Mi posición o...? Digo, a la hora de atacar, a la hora de ir generando algo contra el equipo rival, ¿quién es el que vos sabés que te va a dar la 8 donde vos la querés, que vos también donde lo busques vas a estar en ese espacio? Nico Arce. Era fácil la respuesta, ¿no? Nico Arce y cuando entra el mago. Y no, ¿por qué no? Cuchi, Cuchi también te juega así, te mete la bocha ahí para empujar nada más. Pero más, Nico Arce, tenemos un jugador distinto nosotros. Sos un jugador que le queda mucho tiempo de carrera, estás explotando en cierto modo nuestro país porque te estamos empezando a conocer todos y porque la verdad lo estás haciendo muy bien. Ayer fue una clara muestra del nivel en el que estás hoy por hoy. ¿Hasta dónde te planteas llegar? ¿Cuál es la meta que te pondrías o uno de los objetivos a corto o mediano plazo que tenés en la cabeza? Jugar en primera. ¿Te gustaría llegar a la primera? Sí, un poco. Jugar a primera. Tengo amigos, tengo un amigo acá jugando en Godoy Cruz que viera el central, no sé si le... Por supuesto. Él es mi amigo. Además, compartí con él vestuario allá en Paraguay, en Tacuarí, cuando estuvimos en primera. Y ese es mi sueño. Como decís, mi meta es jugar en primera acá. No sé si acá o en otro club, pero jugar en primera sería mi sueño acá en la Argentina. Bueno, ojalá que lo puedas lograr en gimnasia. ¿Por qué no en gimnasia? ¿Por qué no en gimnasia? ¿Por qué no en gimnasia? Pablo, felicitarte por este enorme momento que estás viviendo vos y todo el equipo. Y bueno, agradecerte por este ratito que nos has dedicado. Sé que estás complicado, que tenés que ir a entrenar. Así que, bueno, enorme la verdad. La situación y el momento que está pasando el Club Atlético de Gimnasia de Grima de Mendoza. Puntero en este torneo Federal A. Y bueno, habiendo ganándole a todos los rivales, salvo a Maipú, que es el que le toca ahora. Sí, ahora tenemos Maipú el viernes. No sé qué día se juega. ¿Viernes o sábado? ¿Viernes por la noche? Viernes por la noche. Y bueno, yo creo que Maipú en su cancha, en su estadio se hace fuerte. También tiene lo suyo, también tiene un gran equipo. Nosotros también tenemos un gran equipo. Tenemos que plantear de la mejor manera para sacar un resultado positivo. Bueno, como te dije, un duro rival. Pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro y como te dije, salir con todo. Gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación y cuando guste. Hasta la próxima. Gracias. Pablo Palacios Alvarenga estuvo con nosotros. Es el 9 de Gimnasia de Grima que arrancó con toda la temporada del torneo Federal A. No se muevan porque vamos a hablar también enseguida de Huracán. Está con nosotros Federico Giusepponi, autor de un gol sobre el final en el partido ante Lujanes por Club, que realmente dio que hablar también cierta polémica de si estaba habilitado, de si estaba adelantado. La gente de Luján que se fue recaliente de la cancha y vamos a hablar, por supuesto, de lo que viene. Porque hoy por hoy ya la tabla se ha partido y Huracán Las Heras es uno de los que todavía conserva certeras posibilidades de meterse en la siguiente ronda. Así que no se muevan de ahí, nos queda eso. Vamos a hablar de Goy Cruz y de muchísimo más aquí en Una Pasión, por la pantalla de Tebeo. Ya venimos. ¡Gracias!